Durante las fiestas de temporada, las enfermedades no descansan, y es precisamente en estas épocas cuando se presentan emergencias médicas que tienen que ser atendidas para evitar complicaciones. La doctora María Eugenia Castillo Ruiz, directora de la Clínica Hospital Cancún del Issste, informó que el servicio médico de este nosocomio trabajará con normalidad los días 24 y 31 de diciembre para dar atención a todos los derechohabientes que así lo requieran. Solamente los días 25 de diciembre y 1 de enero, únicamente trabajará el servicio de emergencias médicas. Algunos de los males que se presentan con mayor frecuencia durante esta temporada son las relacionadas con las vías respiratorias y las enfermedades gastrointestinales. Ahorita por los cambios de temperatura que tenemos, es más la influencia de enfermedades de infecciones y las vías respiratorias agudas, ajá, altas agudas, y en algunos momentos, bueno, por urgencias tenemos la repercusión de los días festivos, como son las abstinencias alcohólicas o las congestiones alcohólicas o las intoxicaciones, síndrome de intestino irritable, por la misma sobrealimentación que se da a la gente. Se recomienda a la población extremar precauciones para evitar que sus fiestas decembrinas terminen en el hospital y que en verdad esta sea una feliz Navidad. Con imágenes de Víctor Álvarez, informó para Notivision Israel Chávez.